Un saludo mis amigos, les habla Mecánica de Scooter. Aquí tenemos una Oulo que le vamos a reemplazar el aceite de transmisión o como se le conoce aceite de caja. Y es un trabajo muy sencillo, vamos a necesitar una T10 o puede ser una extensión con un dado 10 y un ratchet. Igualmente vamos a necesitar una inyectadora para colocar ese aceite de caja en ese tornillo que estoy señalando. Y el aceite de transmisión 80W90 y un potecito para, digamos, drenar y botar todo ese aceite que vamos a sacar, digamos, de la caja. Aquí tenemos, digamos, acceso a los dos tornillos. Este tornillo que está aquí sirve para echar aceite nuevo 80W90. Y el aceite para sacarlo, para retirarlo, tiene este pequeño tornillo que voy a señalar a continuación, que vendría siendo este. Estos tornillos tienen, digamos, unas arandelas. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando lo saquemos, no se nos vaya a perder. A continuación vamos a retirar el tornillo con cabeza al 10 milímetros. Podemos usar una extensión, un dado, un ratchet, lo que se nos facilite más. Y bueno, vamos a retirar ese tornillo. Ya cuando saquemos el tornillo completamente, él va a empezar a drenar ese aceite. Por cierto, ese aceite tiene un olor muy desagradable. El aceite de transmisión, o conocido como la valvulina, tiene un desagradable olor. Y bueno, retiramos este tornillo y ahí empieza a botar, digamos, todo el aceite de transmisión. Si ese aceite llega a salir con residuos metálicos o cosas así como virutas, significa que algún rodamiento está interfiriendo en la caja. Puede ser que esté dañado o algún inconveniente, digamos, con la propia caja, ya sea los engranajes. Vamos a drenar completo el aceite y también podemos inclinar un poco la moto hacia nosotros para que salga más ese aceite. Ya retirado todo el aceite, vamos a colocar nuevamente el tornillo 10 milímetros. Lo apretamos bien, conscientemente. No es necesario que tiene que ir muy apretado, pero tampoco flojo, para no lastimar, digamos, la rosca. A continuación, vamos a retirar el tornillo para colocar el aceite nuevo valvulina 80W90. Aflojamos ese tornillo y vamos a introducir el aceite. ¡Vamos! Agarramos una inyectadora y vamos a por el orificio, digamos allí, a rellenar todo ese aceite. ¿Cómo sabemos que está lleno ese aceite? ¿O cómo sabemos la medida? Muy sencilla, cuando empieza a rebosar, cuando empieza a salir ese líquido, significa que ha llegado a su límite y por lo tanto podemos colocar nuevamente el tornillo para cerrarlo. Este procedimiento se debe hacer con la moto en el burro puesto o lo más horizontal posible. ¡Gracias!